Muchas gracias, señor alcaldesa. Perdone que empiece con esta palabra, pero a mí esta moción me parece surrealista y más surrealista lo que ha venido posteriormente. Las ciudades no se construyen a golpe de pleno ni se construyen a golpe de moción. Y, permitirme, no se construye a base de enmienda a una moción. Las ciudades se construyen a base de planeamiento, de proyectos, de modelos. Y eso es lo que se lleva haciendo muchísimos años en esta ciudad, independientemente de quien haya gobernado y con sus luces y con sus sombras, porque nadie tiene una varita mágica. Mira, el hecho de que yo no haya estado en este pleno, cuando se define esto, no quiere decir que cuando yo llegue a este pleno empieza la vida conmigo, empieza la política o empieza el planeamiento de la ciudad. Cuando se define qué hacer con el río en esta ciudad y qué hacer con la zona de Miraflores, los que lo definen, los que lo proyectan, lo hacen en base a un consenso político. Con los agentes económicos y sociales de esta ciudad, con los empresarios y con los sindicatos. Lo hacen con la Universidad de Córdoba, que trabaja en el planeamiento urbanístico de esa parte del río. Y lo hacen los grupos políticos que están en este salón de pleno, que si no me corrige, el que en aquella época estaba, creo, el señor Martín. Se hizo con el consenso total de los grupos políticos que había en este pleno y de los concejales que votaron. No se construye una ciudad a base de que ahora yo tenga una ocurrencia y ahora hago una enmienda a una ocurrencia. O sea, que el hecho de no haber estado nosotros y nosotras no quiere decir que no haya habido un modelo de ciudad consensuado y que se ha querido hacer no con ese solar. Ese solar es un solar más de los que hay en Miraflores. No os equivoquéis, no nos equivoquemos. Es un modelo de ciudad que se construye en torno a algo imprescindible, si no, no se puede entender, es Córdoba, que es el río Guadalquivir a su paso por el casco urbano. Que deja efectivamente el solar de Miraflores en un sitio envidiable para cualquier planeamiento urbanístico. A partir de ahí, hay un consenso histórico de qué poner en ese solar, qué hacer en ese solar. Otra cosa es la gestión posterior, que evidentemente, como gestiones que se han hecho mal por parte del Grupo Popular, gestiones que se han hecho mal por parte del Grupo Izquierda Unida o por parte del Grupo Socialista, o cuando gobierne Ciudadanos, cuando gobiernen otros u otras, pues se verá, porque todo tiene sus luces y sus sombras. Hay cosas que sueñas construirla en dos días y tardan dos años y otras que sueñas construirla en cinco días, ¿verdad, señor Bellito?, y tardan 20 años. Pero al final se construyen si hay un consenso y un modelo acordado. Y eso es lo que se hizo en su momento con este solar dentro de un planeamiento urbanístico que tiene una definición perfecta, que es el río Guadalquivir. Y no hay ningún consenso, ni yo lo conozco, de que ahí tiene que haber un equipamiento cultural. No sé dónde está ese consenso. No lo conozco. Ni usted tampoco, señor Bellito. Ahí había un consenso de un equipamiento concreto que era un palacio de congresos, donde los empresarios, los sindicatos, la universidad, los grupos políticos y los técnicos de este ayuntamiento creían que eran lo mejor para el desarrollo económico y social de esta ciudad. Eso es lo que tiene un consenso. Y eso es a lo que este equipo de Gobierno, hasta donde yo sé, no ha renunciado nunca, porque no hemos entrado en el debate de qué hacer en ese solar. Cuando tú no inicias un debate nuevo, pues no hay una modificación anterior, de lo anterior. Por lo tanto, a mí me parece que esta moción va mal encaminada y peor encaminada la enmienda. Que me pasa como con lo de la logística, que a veces creo que no hay un problema con la otra moción de la logística. Perdónenme, señor Bircher, que lo digo con todo el cariño. Que me parece que no son mociones de debate de ciudad para que lo debatamos aquí. Me parece que es que algunos nos queremos escuchar. Eso es verdad. Nos queremos escuchar. Tenemos los cinco minutitos de gloria y lo traemos aquí. Porque no es un debate este para traerlo en un pleno ni para hacerlo en una moción. Esto es un debate muchísimo más complejo. Muchísimo más complejo. Y creo que requiere más tiempo y que requiere más diálogo. Por lo tanto, el actual solar de Miraflores no se puede modificar su planeamiento urbanístico. Porque es un planeamiento consensuado de ciudad. Y no es verdad que tenga un acuerdo de que eso sea un equipamiento cultural. Se lo acabo de preguntar al delegado de Cultura. Si él ha estado en algún debate sobre ese equipamiento, ese solar y esa ficha del plan general. Y no ha habido. Por lo tanto, ese es un debate muchísimo más complejo que yo lo que os animo, y os lo digo con sinceridad, a que lo hagamos con más tranquilidad, con más paciencia y con más proyección y con más vista de ciudad. Porque, de luego, todo ese solar va a ser un reequilibrio histórico de la ciudad. Eso yo creo que nadie lo duda. Como cuando el plan Renfe reequilibró la ciudad hacia Miraflores con las plusvalías que ocasionó. Por lo tanto, yo pido paciencia, pido tranquilidad. No pido que no se hagan verdades absolutas en cuatro frases sobre algo que es tan importante definir en el planeamiento urbanístico. Con tranquilidad, con paciencia y verlo con, como se suele decir, con buena letra. Y que la música acompañe a lo que se haga aquí en el Pleno. Lo digo la música por si alguno cree que eso puede ser, como ha puesto el Partido Popular, un escenario. Hay más escenario, ya lo planteó don Antonio Nieto, lo planteó en su momento, de la modificación de que otros equipamientos muy importantes, como el Bella Arte, tuvieran la posibilidad de irse a ese solar. Yo creo que todo eso es factible. Creo que todo eso es posible. Como cuando lo planteó el anterior alcalde. Y yo creo que son debates de ciudad que hay que dar, pero que tienen que tener un consenso. Que no puede ser a golpe de una moción ni a golpe de una enmienda. Me parece que esto es bastante más serio. Y os pediría esa seriedad. Muchas gracias.